Buenas noches Palenque, Calispera Palenque para los salseros que se encuentran esta noche del pijo de Palenque, la salsa, el son, la huaracha aquí está Colombia, México para huarachar y gozar Arriba salseros Belén, ven, ven Truco, tu que sabes truco ayer le dijo a su tía se te acaba la energía a levantar el matruco ay Dios un sabio que estaba oyendo eso sabio que el pelu el rico no traiga truco no es el matruco que eres tú ¡Vamos! ¡Ataca salseros! ¡Ataca, balanque! Belén, ven, ven Truco, tu que sabes truco ayer le dijo a su tía se te acaba la energía pa' levantar el matruco ¡Ay Dios! ¡Ataca, balanque! ¡Ataca, balanque! Un sabio que estaba oyendo de esos sabios y el pelu te dijo lo traiga truco no es el matruco que eres truco, tu, 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 tu no es el matruco que eres tú así lo dijo tía no es el matruco que eres tú y el que mira dice ¡Ansema, truco, tu, tu, tu no es el matruco que eres tú! así lo dijo truco, truco, tu, tu tú No es el matruco que eres tú el truco tiene un yadeato lo dice ¡Ansema, truco, tu, tu, tu ¿Pero qué truco, 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 tu, tu, tu? No es el matruco que eres tú segue bailando la salsa y lo bailas tú ¡Ansema, truco, tu, tu, tu así lo baila María y lo baila también María ¡Al weißma, truco, tu, 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 tu truco, tu, tu, tu No es el más truco que eres tú Que rico se baila la salsa y lo goza tú No es el más truco que eres 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 tú Baila la salsa buena vida, lo goza tú No es el más truco que eres tú ¡Cállate la visón! ¿A dónde están los salseros? ¡Ataca, Chicho! ¡Agua, Caprona! ¡Mira cómo dicen! ¡Ahí! ¡Ataca, Colombia! ¡Ah! Ven, ven, que eres tú Ay, sarai, sarai, baise No es el más truco que eres tú Ven, 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 lo goza tú No es el más truco que eres tú Truto, 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 baila, baila tú No es el más truco que eres tú Que rico goza baila, baila, baila tú Ven, 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 ven Sur, tú Eres tú Como lo vas a guardar y lo goza tú Ven, 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 ven Dale, candela, mi son Que ya tú sabes baila zon Man, tú, neither ¡Dale, candela! Dale, vara, dale, vara ¿Dónde está, salsero? Vamos, dupea, 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 dupea ¡Rosa! 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 Pero como dice el muchacho Va a ser más truco que eres tú Baila, 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 baila Va a ser más truco que eres tú Truco, 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 lobo, santu Va a ser más truco que eres tú El truco tiene un ya de gato, dice el marino Va a ser más truco que eres tú Truco, 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 truco Yo tengo un truquito pa' ti No bailas tú No sé más truco que eres tú Mira qué rico lo baila, guarda, no lo salto No sé más truco que eres tú Marímele, marímele, me lo llevo ya No sé más truco que eres tú ¡Cabínala! ¡Oh! ¡Salsa! Aquí es que lo baila porque no tiene zapato Mira cómo dice Guapé, llorgo ¡Ahí! No sé más truco que eres tú No sé más truco que eres tú Mira que se queda a oro hoy lo baila tú No sé más truco que eres tú Truco, 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 truco No sé más truco que eres tú Ese señor tiene un truco, míralo, baila tú, no es el más truco que eres tú, baila sabroso, mira tú, Marilu, no es el más truco que eres tú, el truco tiene un viaje dándolo, baila tú, no es el más truco que eres tú. A la la la, a la la, belén, belén, belén.